¡Ay, los tenedores, boluda! ¿Qué le hice a los tenedores? Acá están. ¿Saben por qué estoy buscando estos tenedores? Es porque ayer le estaba metiendo estos tenedores en la pija a mi amigo. Entonces, mientras mi hermana me maquilla, porque yo... ¡Ay, la cara! O sea, ¿tú piensas que yo voy a sacar mi cabela o voy a verme con un bombón con esta cara horrenda? No, mi amor. Mientras yo cuento a mi gente cómo le estaba tocando la pija con los tenedores, a mi amigo, tú me vas a maquillar. Así que bueno, empieza. Agarra todo el maquillaje y yo voy a decir... Sí, pero ¿te pinto el ojo o qué? Tú pinta todo lo que tengas que pintar, que quede linda, porque yo tengo que salir a verme con este vive. Y yo no voy a salir horrenda, que te quede claro. ¿Escuchaste? Porque si no, ¿sabes dónde te voy a meter estos tenedores? En la concha. ¡Ay, son mi hermana! O sea, soy una desubicada yo. Bueno, mientras ella busca las cosas, yo les voy a contar. ¡No los choque! Los voy a chocar, sí. Escúchenme, ayer estábamos mirando una película. Yo con mi amigo... ¿Me vas a maquillar la concha de la lora o tengo que estar acá hablando sola como una estúpida? No grites. Bueno, escúchenme, estábamos ayer viendo una película y la señorita que no está casada no quería estar al lado de nadie. Entonces tuvimos que agarrar y ponerle un colchón. Le pusimos un colchón en el piso para ella, porque ella, no sé, el novio no la deja estar al lado de nadie. Entonces agarramos y pusimos un colchón en el piso y obviamente yo digo, voy a agarrar estos tenedores y le voy a hacer masajes a mi amigo. Entonces agarro y pusimos una película, le tiro el colchón a esta negra ordinaria, se lo tiro en el piso porque quería estar sola, porque no había celoso. Entonces le tiramos el colchón que después se lo voy a mostrar que está ahí arriba y mientras yo estaba acostado al lado de mi amigo. Y agarro y le digo a mi amigo, boludo, yo si me veo una película, algo te tengo que hacer. O sea, yo no voy a tener un macho robo mío y no le voy a hacer nada. No te voy a... Ese grito de trola fue porque se cayó la cámara. Mirá si se rompe mi cámara. Arrique, es un teléfono, ¿qué te hace el que graba con cámara si es un teléfono? Entonces agarro y digo, yo no voy a tener un macho al lado mío y no voy a hacer nada. Entonces le digo, o me dejas hacerte mimo o te hago masajes en la espalda. Y agarro y me dijo, no, 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 arrájame la cabeza. Yo le hacía mimos así en el pelo y me dice, no tienes uña, no sé qué, no me gusta. Entonces como no le gusta, me agarro, me hago la loca. ¿Qué? Tiene la ceja. Tiene la ceja en el teléfono. No vas a prender el teléfono. A ver quién es. El novio, sí, el novio. Pero me está maquillando, así que espérate. Entonces mientras agarro y busco los tenedores, porque yo tenía que ir a la cocina a buscar los tenedores. Agarro y busco los tenedores en la cocina y entonces agarro y le digo, sácate la remera ahora. El gurí me miraba con una cara como diciendo, este puto de mierda, sáquenmelo de arriba. Pero obviamente se sacó la remera y yo lo empiezo a hacer así. Yo le empiezo a toquetear todo con los tenedores y le fascinó. Y agarró y tipo, no me dejaba moverme el lugar, ¿me entiendes? Yo quería levantarme a ir al baño o hacerme un café o algo. Porque eran como las 3 de la mañana ya. Yo ya estaba que me dormía. Entonces el gurí agarra y no me dejaba ni moverme. Le había encantado. Entonces digo, táctica nueva para conquistar macho. Hacerla así con el tenedor en la espalda. Entonces agarro y le empiezo a hacer en la espalda. Y yo ya estaba cansada, no me dejaba moverme. Y tipo, yo obviamente agarro y le digo, la amiga está de testigo. Agarro y le digo, a mí, porque Lenzo estaba acá también y me pregunta. Agarro y me dice, ¿no se cansa de estar horas ahí con el tenedor haciendo en la espalda este pajero? Y yo, no, boludo, o sea, está re bueno. Y yo voy a ser su esclava, ¿me entiendes? Yo puedo ser su esclava. Yo puedo estar horas ahí, haciéndole así en la espalda y no pasa nada. Entonces después lo que hicimos fue pasar de estar allí. No, nada así. Como, ¿qué? Estoy contando la historia y tú me distraes, loca. Entonces, tipo, agarra y me dice, pásame los tenedores en las piernas. Y yo digo, esto ya sé por dónde viene. Entonces agarro, le digo, levántate el pantalón, porque tenía el pantalón, se lo levanté hasta acá. Y yo le hacía así. ¿Me pones masquillar y dejar a tu novio para después? Entonces agarraba yo y le hacía así con el tenedor todo. Y digo, esto no está siendo eficaz. Porque yo, ¿sabes qué quería hacer? Le quería tocar la pija con los tenedores. Tipo, empezarte acá arriba y hacerme así hasta abajo, dice. Porque yo tenía una mano con un tenedor en la pierna esta y con la otra mano en la otra pierna. Y yo empezaba de acá hasta allá abajo. Pero yo quería arrancar desde la pija, ¿me entiendes? Porque no podía. Tenía un coso apretado. Y solo se lo podía levantar hasta acá. Entonces le digo, ay, boludo, sácate eso y pónete mi short. Y el rojo se puso con la estupideza, que no, hasta que lo convencí. Y, ¿qué pasa? Mis short son abiertos de acá, ¿me entiendes? Entonces yo veo que, tipo, ¿viste que a los hombres se les pone la pija en el costado? Entonces agarro yo. Mi hermana me mira con una cara como diciendo, este puto de mierda, ¿quién me manda maquillando? Entonces yo agarro, le noto que tenían los huevos. Le meto el tenedor por el agujerito de short, ¿viste? Y le empiezo a hacer. Déjame hacerte en el brazo. ¡Hazate tú! Déjame hacerte en el brazo. Le empiezo a hacerte los huevos hacia abajo y él hacía. Y yo te decía, cállate, no se entienden ellos que te estoy haciendo esto. Y estuve así como media hora haciéndole. ¿Me puedes maquillar? No. ¿Quién necesita tu novio? Entonces yo le tocaba la pija. A Rocco le hacía cosa y hacía así. Y yo le hacía, fíjate la hora porque va a pasar el bondi y te detienes que ir. Tienes cinco minutos para grabarme y rajarte para la esquina, bruda. Si no, vas a perder el bondi. Ella no puede estar sin responderla al novio. Está bien, está bien. Te la dejo pasar. Entonces mientras yo agarraba le hacía así desde acá hasta abajo. Rocco fascinado. En una se me pone al revés. Y tipo, se puso al revés loco. Porque vio que yo le estaba como que mandando el tenor mucho para la pija. A ella le encantaba igual. Y yo agarro cuando se pone al revés. Me dice, házeme en las piernas pero en la parte de atrás. ¿Me entienden? Entonces volví a hacer lo mismo. Pero en vez de ponérselo en la pija, se lo ponía en el ojete. Y yo le hacía así para abajo. Pero loca, está pesado mi cuñado. Suena dos veces el celular porque es así el tono estúpido. Ah, entonces yo le mandaba el tenor para el ojete así. Y le hacía... Y seguía todo hasta abajo. Y con la otra mano en el otro tenedor. Hasta que no la me avivo. Y le pongo el tenedor tipo en el costado así. Le toco la pija y empiezo a hacer... Imagínate, yo fascinaba haciéndole eso aquí. Entonces, está. Yo tenía eso para contar. Que él está haciendo eso con los tenedores. Así que ahora mi táctica nueva. Porque vieron que yo no tengo uñas. No cierre. Ustedes han visto en mi video que yo no tengo uñas. Miren, esta me la comí toda. Y esta también. Porque yo soy una persona muy nerviosa. Y me como las boni. No me las como un pedacito. Me las arranco entera. La verdad me queda... Mira. No me voy a acercar porque se va a quedar la cámara. Entonces, como me dice, no tengo uñas. Ahora mi nueva táctica va a ser ir a la cocina. Agarrar un par de tenedores. Empezar a pasárselos por acá. Y así, viste. Todo bien disimuladamente. Primero empiezas por acá. Después empiezas por el brazo, por la espalda. Y después empiezas tocándole la fija con los tenedores. Boluda, ¿cuánto falta? Aguenta el pichil. Bueno, es que estoy apurada. ¿No es que me voy a ir a ver con mi macho, mija? ¿Qué te piensas? ¿Que yo estoy acá perdiendo el tiempo que te estoy sacando en el video para hacerte la linda? No, tú estás acá de esclava. Tú estás acá para maquillarme, para que yo quede linda. Ah, pero a ti no hay que pintarte mucho porque tú sos hombre y mujer. Me voy a rajar la espalda con el tenedor porque me pica. Entonces agarro y le digo a mi amigo. ¿Tú piensas que yo estos tenedores los voy a lavar? ¿No, boludo? ¿Estos tenedores estoy viendo a pija porque se los pasé por los huevos? Yo como con... Te voy a hacer un zoom en esa pardo. Yo como con estos tenedores, ¿me entiendes? Yo ahora agarro, no he comido. Ahora voy, agarro el estofado que es un... Guía. Ahora voy, agarro el estofado, boluda. Y como con estos tenedores que yendo a huevos, imagínate. Yo fascinaba. Y sí, ya que no me lo pude coger, bueno, tengo que contar con estos tenedores que quieren a su pie. Sí, porque como es mi mejor amigo del chico, no le pinto ganchar. Igual a ese en cualquier momento me lo cojo. Ustedes saben que yo, persona que la quiero dominar, siempre la domino. ¿Cuánto faltan? Ya está casi. Estoy quedando, linda. Después ustedes van a verme maquillada. Porque es primera vez, me tendría que maquillar para todos los videos. Por eso le decía a mi hermana, ¿qué necesito yo para maquillarme? ¿Qué tengo que comprar? ¿Me podrías decir qué tengo que comprar? Después soy yo la que se... La que se tira eructo en medio de un video. ¿Vieron que yo no soy la única cerda? Ella también. Quiere la cabeza. No grites. O sea, ¿qué tengo que comprar para hacerme esto? Esto, esto y esto. Nada más. O sea, esto marrón que es de color negro. ¿Cuánto sale? ¿Y estos dos son los mismos o son... No, este es más claro. Ah, pero es el mismo producto. Sí. O sea que me tengo que comprar esto, que ¿cómo se llama esto? Eso es base. Bueno, me compro base y esto es para... El corrector. Acá ¿cuánto gastaría? Uno de este y uno de este. ¿Cuánto gastaría ya acá de plan? Ah, no me acuerdo cuánto sale el corrector, pero sé que esto sale como... Esto sale 200, que lo pueden ir a comprar al Tata. Igual no voy a decir cuál es la marca porque no voy a decir marca si no me están pagando. No, señores. Solo vayan al Tata y digan que van de mi parte. Así le hacen un descuento de 15%. Ahora van los locos, piden el descuento y dicen... Yo vine por acá porque había un descuento de 15%. Yo no conozco a ese tal David. Ah, el puto ese que se baña en leche y no ni en pedo le hacen una promoción. ¿Cuidado? Ni en pedo le hacen una promoción con ese. Imagínate que vayan y digan... Ah, vine por un descuento de 15% que dijo David en la idea. Déjame ver si se está grabando bien. Se está grabando bien. Está, entonces supone que acá ya gasto 400 pesos y en este cosito... ¿Viste qué estás haciendo con la brochecita ahí, cosito? Esa cosa. ¿Cuánto sale esto? Esto... Ni de... ¡La mierda, mija! No sabes ni dónde estás parada. Saber sí, pero no me acuerdo. ¡Mira, manchaste todo! ¿Qué? Te cagaste. ¿Y estas cosas qué son? ¿Lo tengo que comprar también? No. Bueno, este sí. Este, porque lo tienes para dejar en los cachetes. Y este nada más. Este no. Mija, va a pasar el bondi. Apúrate, apúrate, apúrate. Dale. Yo estaba abriendo la nariz para darle el brillo. Que ve bien. Esa risa no me conozca. Lo que pasa es que... No me puedo andar tocando, ¿no? O sea, tocarte puede que no te andas reaccionando las cosas, pero se te da. Ay, Micaela, hicimos algo mal. No me lavé la cara antes de maquillarme. ¿Qué pasa? A ver, mírame. Así me hacen mis novios cuando las pijan la voz. ¡Wilber! Bueno. ¿Estoy pronta? Sí, a ver. ¿Cómo que ven, mis amores? Bueno. A ver, acércame la cámara y grábame bien. Que no se vaya a caer, que no se vaya a caer, que no se vaya a caer. Bueno, mis amores. No me hagas tanto sumo en la cara porque te voy a pasar estos tenedores por la concha. ¡Wilber! Sos mi hermana estupida. ¿Cómo me vas a decir eso? Esosciaste todo ahí. Ay, bueno. Escúchenme. Ya estoy maquillada, ya estoy pronta. ¿Cuánto vamos grabando de video? No es con 52. Espera que llegue a los 10 minutos, así puedo encajarle 50 anuncios a este video. Entonces les digo, hoy me voy a ver con un macho en la plaza de la Peire. Y yo, obviamente, tengo que estar linda, ¿me entiendes? Y yo digo, estos granos que tengo acá, me los tengo que tapar. Pero quedé linda, ¿no? ¿Se me nota la diferencia? Sí, te noto mucho. Bueno, entonces, ahora ya saben. Esta noche me veo con uno. Igual, este... ¡No los choques! Tengo que estar... Los chocos, sí. Tengo que estar preparada porque este culo ya está pidiendo pija. Entonces yo, ustedes saben que este culo es como una aspiradora de pija. Entonces yo tengo que estar preparado para aspirar esta pija. ¡Ay, boluda! Estos tenedores, ¿tú dices que los llevo a la plaza? Imagínate yo en una plaza... ¡No! ...haciéndole con unos tenedores al tipo. Sí, boluda, porque no tengo uñas. Y el tipo le encanta que le rajen la espalda. Y yo no tengo uñas. Entonces voy a llevar los tenedores. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una mochila grande. Y yo, ¿sabes lo que hago? Agarro una mochila así, de este tamaño. Para meter un cable de mierda con un cargador. Entonces si puedo agarrar una mochila enorme para meter un cable de pedorro. Puedo agarrar una mochila para llevar estos tenedores. Porque imagínate, si yo llevo estos tenedores en el bolsillo. Me paran los policías y me preguntan, ¿qué hacen con esos tenedores? Imagínate que yo diga a esos policías. ¡Ah, lo llevo para arriesgar la espalda a mi hombre! Porque como no tengo uñas, es para eso. ¿Tú piensas que los policías me van a creer? Hay una de dos. O me sacan los tenedores y se los llevan. Y me hacen una interrogación de por qué ando con estos tenedores. O se creen a que le voy a rascar la espalda y la pija a mi macho con esos tenedores. Porque no tengo uñas. Igual, tipo, yo les digo, si no me creen, pasen a tal hora por la plaza. Que voy a estar rascándome. Y van a ver que yo no me vestía. Porque estos milicos con tal de no hacer su trabajo. Ellos vienen y te pagan. Muestra el colchón donde estabas tú, vaya lejos de nosotros. ¡Está quemado! Ese colchón quemado acá no te lo robo, boluda. Bueno, mis amores, suscríbanse, compartan este video. Si quieren que mis hermanas los maquillen, díganme los... Se me pongo como trola, ¿viste? Díganme que mi hermana con Guto les pague. Mi hermana los maquilla, pero cobra 10 mil pesos por un maquillaje. Obvio, hija, no vas a maquillar a mis suscriptores baratos. 10 mil pesos por cada maquillaje que le haga. Bueno, compartan y suscriban este video. Y arriba siempre está el Instagram de mi hermana, por si quieren ir a seguirla. Zorros de mierda, porque ya sé que se van a ir a chamuyar. Bueno, chao. Cuando dije, chao, mi hermana ya se iba para allá. Micaela, ya no estamos en las épocas grandes que tipo... ¿Te acuerdas que entraba yo en los videos? Entraba tipo así, hola, hola, bailando, ¿viste? Y tú girabas por alrededor mío. Ya no estamos en esas épocas, Micaela. Ya no necesitas, ya no necesitas alejarte pa' una pared. Esa transacción pedorra que hacía yo que alejaba la cámara y la acercaba a una pared. Ya no necesitas, pero estamos en otra época. Igual volvamos a los viejos tiempos. Bueno, suscríbanse y compartan este video. Chao. Que volvamos a los viejos tiempos, ¿viste? Yo mataría por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora me escribes pa' comer en oh. Dame un ratito y más nada.